Ha subido aproximadamente desde que comenzó hasta ahora 22 milímetros. ¿Caída de árboles? Hemos tenido una caída de árbol en Loma Hermosa, en la zona de Blasparera y Don Bosco, a la cual acudimos cortándolo y retirándolo de la vía pública para que no ocasione ningún inconveniente, en el tránsito sobre todo. ¿Entregas de agrotileno? Eso sí, no hemos visto con una gran demanda. Hemos entregado prácticamente 70 cortes de agrotileno. Hemos asistido a diferentes vecinales, copas de leche, comedores que no han pedido para cubrir el lugar donde cocinan por los vientos. Y después a las familias que se han acercado a requerir eso. ¿Casas inundadas? Casas inundadas tuvimos un problema bastante complicado en la zona del barrio El Morro, de una familia que se hizo presente acá en la dirección a pedir el auxilio porque se le había, debido a la lluvia, socavó la parte de la barranca y se le había ido una pared del costado de una casa y tenía peligro el techo. Así que acudimos a solucionar ese tema también. ¿Llamados telefónicos? Sí, llamada telefónica es constante más ahora y ahora que paró, la gente se por ahí se arrima mucho más. Nosotros estamos trabajando con una guardia mínima debido al protocolo de seguridad por el COVID, como está en todos lados, tratando de protegerlo y de cuidarlo y bueno, y de asistir de la mejor manera posible. ¡Gracias! ¡Gracias!